Hola Grenchos Hola Grencha Es la Grencha mayor Un saludo saludoso Un saludo abrazoso Un saludo abrazoso dice Abrazoso? Oh esta gordito A ver esta gordito Esta gente es una gente trabajadora No digo la señora Eso de youtuber da bastante Que va a tirar la señora Aquí preparando las palomitas Me estuvo escribiendo el Panda Esta ya va a terminar panda Panda Garza No me saquen mucho acá A todos son mis amigos Para todos hay tiempo y amor Hay amor y cuerpo Y felicidad No, el panda te dijo algo bien cierto Si, quiere que se stripper Que le trabaje de stripper Si Solo me voy a ver Si me consigo mi tubo Y yo me voy a venir Para el parque La realidad Como que Ya te imaginabas Como se llama Un tubo en el lomo Y esa loca Yo me voy a decir a Manolo Que me de chance ahí A ver de que dos Ya es triple Un poquito de todo Que anda buscando Pica 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 Que anda buscando Un día a costar Jajaja 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 El laica 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 La reina De star war Va En star war miren pues miren el look de ella como que con dos militos de o menos y que está bien a los caminos mamá ahí está bueno de hacer un como se llama una como se llama o una que fue un día en la vida de cada uno de los del estado aquella en el sillón la vamos a llegar a ella lavando ropa de perra en la lavadora de la otra hola en el whatsapp con la garza con la garza con julito no con julito no tengo números solo de la garza si yo lo tengo yo tengo el número de julito no quiere compartirlo y en este estilo y en este estilo no me lo puedes pasar y como hasta lo tenemos porque estoy la querida no bueno pues estamos planeando lo que es la recolecta juguete por sonrisa así que para los suscriptores también le invitamos pues para que este 23 de noviembre puedan acompañarlo al parque central le digo que hay bastante parque dijo una persona en facebook así hay por el estado de un parque así que si es un parque central no 2 hay por eso no el parque es que cuando yo le digo parque central me ponen acá un emoticón de risa va de como queriendo decir si en armenia solo hay un parque es cierto así ve mira así ya mira agulito ese hombre tiende allí de foto jajaja 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 me estaban diciendo también de que en vez de recoger ya serían juguetes y alguna otra gente donaría como víveres mmm... también seria buena idea puede ser no la verdad que pues sería bueno de que si alguien quiere si alguien dice bueno yo no 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 tengo juguetes o el tiempo no les alcanza también nos pueden ayudar con efectivo pues va nosotros al final nosotros vamos a estar mostrando de todas los en vivo en la fanpage como chevasa el salvador oficial donde vamos a estar compartiendo la entrega de juguetes y bueno lo que tengan un corazón entregar así que así que yo les pido a mis familiares vaya la gente y de que parecido nos va a mandar remesas que sean de 100 para arriba de menos no pues va porque la verdad pues la situación en nuestro país está bien crítica para arriba 10 dólares para arriba por favor su corazón no para que vean que en nuestro canal mandan las mujeres tres mujeres vamos a dejarlo dejamos así esperamos muy pronto tener un equipo un poco más grande pues para poder ir como se llama haciendo más eventos porque la verdad muchas veces no a mí no jajajaja ya está haciendo las poses para cuando haga el el reto el reto del vestirse de mujer hay que cumplir el reto la verdad y muy pronto vamos a tener con usted bueno vamos a estar compartiendo con ustedes el reto de este caballero vistiéndose de mujer y el otro compañero ahí alexa depende 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 lo tienen que hacer que y bueno depende de que y aquel me iba a vestir yo ah es cierto por ahí tenemos no amarito 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 ah si el carita de niño no hemos hablado con marito mendes así que dependiendo ya vamos a ver a ver cómo hacemos la dinámica para que también los suscriptores puedan opinar pues no me recuerdo específicamente pero creo que es una mujer si no me equivoco la suscriptora que nos puso que querían que yo me visiera de mujer yo no sé cuál es el amor que me tiene pero igual estamos para cumplirles y bienvenido sea cualquier reto más está bien el de la semana inglesa ah es cierto vamos a hacer la semana inglesa aquí va a haber desquite con charly la pica chú así que la pikachu se va a desquitar una de tantas que que hace tengo tanto miren pero le voy a decir la verdad tengo la suerte de tener una mujer tan bella pero tan bella que yo sé que sólo besos me van a tocar bueno para los que no me habían visto en short me así me veo todo raro pero no es chico y ahí anda así que empezamos el reto empieza una hora y vamos a la cara por ahora porque que en porque me y ahí está vamos a hacer una como se llama cari corona a ver quiénes van a empezar nosotros o ellos o ellos o ellos oscarito así que vamos a vamos a hacer de una forma las mujeres las mujeres van a decidir ahí dice y si por si preguntan con con yeka esa va a ser una no es una sorpresa viene un suscriptor el cual va a ser la semana inglesa con ella así que yo creo que va a haber la verdad que ahorita es una sorpresa porque ella no sabe quién es así que ahí en los vídeos más adelante van a estar viendo el cumplimiento de yeka cumpliendo la semana inglesa así que ahorita nos vamos a ir ahí para que ellas dos elían quiénes van qué pareja va a iniciar vaya bueno ya que nos ha a las tres o a las de un solo corona como era la cosa y el que dijo corona y cayó para que ellos no fue trampa no aquí está mira vamos a hacer la semana inglesa no porque el suscriptor que dijo bueno ahí a mí depende no me dijo cual de cual solo me dijo semana inglesa pero no me dijo y que la semana inglesa la semana inglesa de lunes a domingo ya el mail el año inglesa ya es completo son 12 son 12 así que en todo lo que nuestra compañera se cambia y estamos viendo a miren la verdad que todo todo el tiempo van a ver esta muchacha si así detrás de cámara miren en ese plantel y ese plantel para que vean que ella sí tiene trabajo que hacer un saludo para luis gaspar luis gaspar y ese un saludo de verdad miren lo siento mucho pero prepárese ahí una un vasito de agua para el siguiente vídeo porque va a ver va a estar viendo ahí a su nena nena o caché pídale a dios de que la semana inglesa sean cachetada porque si no son cachetada lo que a de verdad bueno y más o menos oscar que no oscar oscar alexander es el que nos cuenta que me quiso decir el nombre bueno de verdad que como nació este reto comentando ahí más o menos como fue pues para los que no sabían para los que no saben ellos trabajan y maquila en los buenos de la mayor mayoría de tiempo si ustedes no lo ven en los vídeos porque ellos trabajan en maquila muchas veces no salen con nosotros por los mismos motivos pero da la circunstancia de que una persona reconoció este famoso brad pib de chivas a el salvador entonces le digo mira te voy a dar tanto bueno quiero comentarnos ahí vos cómo fue la cuestión pues bueno fue así una ya fue fue yo para la empresa y me llamó a médico ustedes tienen un canal de chile de chivas al salvador si les quiero que haga un reto pero como de repente que ya iba muy tarde le dije ya me voy le dio ya quedaban comunicación pero no me dio ni el número tres días no volví a ver y me dijo va te voy a dar 10 dólares y hagan el reto de la semana inglesa entonces los 10 dólares me dijo que lo podríamos ocupar para algunas para ir a comer o para algunas cosas que podríamos comprar obviamente nosotros lo vamos a ocupar para cositas de emergencia por lo menos eventos que salimos muchas veces nosotros no contamos con por decirlo actualmente todavía no contamos como con un apoyo económico entonces para esos tipos de gastos van a servir esos 10 dólares así que agradecemos mucho y lamentablemente no te dieron no te dio nombre ni nada pero bueno él va a estar viendo este vídeo le agradecemos ahí pues por el apoyo y por seguir nuestro canal de youtube así que vamos a ver qué podemos hacer ustedes díganos los retos y y si quieren colaborar y si quieren colaborar no también va bienvenido sea así que mire la cara de afligida de esta muchacha yo no sé si está emocionada porque le va a tocar cachetear o está nerviosa porque le va a tocar besos una de dos ahorita creo que la mente de ella es decir que no choquen que no choquen nuestros nuestras cabezas voltean a ver está más desubicada que me dice quién va a venir ayer tenemos a la compañera que todavía no sabe que a quién le va a tocar besar dice no es esa no va a ser una sorpresa más adelante en los siguientes vídeos así que no se lo pueden perder continúen con nuestro vídeo